El Freddy es el muñeco del año con la monja también son los más salidos Gracias a las bendiciones de Dios todo nos está yendo bien Ojalá que todos los años nos siga yendo bien Yo no olvido al año viejo Estamos trabajando lo que es el mes de marzo de en adelante porque hacemos bastante muñeco Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Para elaborar este muñeco que se demoró aproximadamente unos dos meses en la elaboración Y es de la película de la serie de Juegos de Tronos Es el personaje Viserium Y le pusimos humo ya que el dragón en sí bota un fuego azul Entonces tratamos de asemejar un poco Porque pusimos el humo con una luz azul para que se dé un poco al personaje El Freddy Mercury está en 180 hasta los últimos 150 Ese es el tope del muñeco Lo traje para exhibirlo nada más Pero de pronto si hay alguien que puede costear esto Porque el trabajo aquí costó como mil dólares la elaboración ¡Yay! ¡Como avaso! ¡Anda!